Estamos, es decir, satisfechos porque se logró también aquí ya desde el primer momento que nosotros lo presentamos al Consejo Deliberante de aquí, de nuestro pueblo, de Villa General Belgrano ellos dijeron que les parecía una iniciativa, un proyecto muy interesante, muy necesario y que lo iban a que lo aprobaban, pero bueno, después se realizó todo el estudio la ordenanza y nos citaron este miércoles próximo pasado, donde se leyó la ordenanza y se aprobó por unanimidad, todo el Consejo aprobó el proyecto Todos los establecimientos gastronómicos van a tener que tener mínimamente una carta en braille y otra con pictogramas, que esto permite la comunicación a personas que estén bajo el espectro autista. Sí, nosotros no calificamos, como dijiste, nosotros decimos personas con discapacidad, es decir, para personas con discapacidad y también por ahí se hace extensivo, como decíamos ahí en el Consejo por ejemplo, adultos mayores que tienen dificultad que se olvidaron los leentes o que tienen dificultad para leer este tipo de cartas, sobre todo de la comunicación alternativa aumentativa, que es a través de pictogramas permite identificar el menos Bueno, ahora hay que adaptar, ¿no? Las cartas de cada lugar a esto, ¿no? Estos dos lenguajes Sí, eso es una tarea bastante compleja y lenta porque hay que adaptar las cartas al lenguaje de pictogramas, son dos cartas Una es la de pictogramas, que es la comunicación alternativa aumentativa y la otra es el sistema braille, es otra carta en sistema braille Así se ha elaborado en los reartes, es decir, y bueno, así será la modalidad que se continuará Más simple la implementación de los reartes por la cantidad menor, ¿no? de restaurantes, ya prácticamente la mitad lo tienen Sí, ya un número importante de ocho establecimientos gastronómicos de los reartes lo aceptaron y ya tienen su carta Y se están sumando, o sea, ahora están llamando, están pidiendo información Es decir, los demás restaurantes Creo que lo ha establecido también el jefe comunal como algo obligatorio También es obligatorio con un plazo mayor, ¿no? Para poder implementarlo hasta febrero del 2024 Sí, lo que dijeron las autoridades del Consejo Deliberante de aquí que le van a dar un plazo que considero sumamente necesario porque lleva su tiempo, o sea, no es una cosa que se hace tan rápidamente una impresión que decir, bueno, le cambio la fecha No, hay que cambiar, hay que hacerla nueva Entonces eso lleva un tiempo importante Hablando de, ¿pueden incluir fotos, fotografías en lugar de pictogramas en algunos casos? ¿Esto es una posibilidad? En realidad, el pictograma es un lenguaje que está establecido y es un lenguaje con el que se trabaja con las personas con discapacidad que tienen dificultades para acceder a la comunicación oral o escrita y entonces se trabaja con el pictograma Es decir, es un lenguaje universal o general y por eso la persona lo conoce Es decir, lo de la fotografía, honestamente no lo manejo yo no lo conocemos, pero bueno, me parece más complejo aún Aparte pienso que sacar una fotografía y hacerla más pequeña como es el pictograma puede generar hasta confusión en la imagen No lo digo que sea, no digo que no pero digo que nosotros hablamos de este lenguaje de pictogramas porque es algo establecido Es decir, con ese lenguaje se trabaja en los consultorios las fonoaudiólogas trabajan para que la persona logre identificar ¿Van a llevar este proyecto a otros municipios comunes de la zona? Sí, 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 si están interesados lo vamos a hacer ¿Hacieron alguna consulta? Se recibieron, se recibieron solicitudes el intendente o jefe comunal, no sé, de Yacanto se interesó, así que tenemos que dialogar con él y bueno, vamos viendo Yo pienso que sí, pienso que es un paso que es un crecimiento en los derechos de las personas y bueno, lo dijeron ahí las autoridades del consejo y todos los miembros del consejo que es algo realmente necesario que es necesario que es el crecer en una comunidad el ofrecer espacios el respetar derechos y considero que toda la gente se va a interesar Gracias 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 Gracias